Llorando, llorando, llorando Vamos a bailar, se llama Llorando, llorando, llorando Para la chaparra del sabor Su amor el choco 312 Santa Intensa, Guatepa Cantos de cantizanza al pollo presente Un saludo, la recopilación fantástica Entra Scooby, cuantas nos dicen la famosa flaquita Llorando se fue y me dejó solo Toda la banda de las estrellas, Luqui, suaves de bolsón Gachos, Luqui, fantasmeros de corazón Y me dejó solo de las estrellas ¿Cómo se llama? Sol estará recordando estrellas La voz de Goku Tiempo no puede borrar La voz de la fusión Yo soy sol La organización renegando su cotidad Tu estará Para el paquetipa, Chico, Draco No puede borrar La reina solidera TV Y en mi pecho no existe Cholo, borro, sin amor Clermos, sanglao Mucho amor Recuerdo hoy Y en mi pecho no existe Esa es la preciosa La pata sabrosa Llorando está Chicos, lance Recuerdo Todos los clubes se aborzó Y en mi pecho no existe Puede borrar la voz de México De ver la espinita Queúc macos a este Un magnitud Es la paquetipa, Chico, a este Queries Y toda la banda de tipiaca La hermosa cachorra El famoso pon en su amor la bella Adri Dice Y con razóncito año y noche Cuando mamá ni el camón se creen Mi huy chico, láser de Amozón Banchos primos locos Chiquito el niño del olvido Banchos relegados forever Isla Huanca Chiquita Que queda toda Cascar, jefa Lucha C Para pelos Javier El juicio de Rana Goyito Todos los cantos de Tepeca Ahora no se fue Ángel de mi guarda, mi dulce compañía No me desampares ni de noche de decía Ahora no se fue Sabes que somos solideros de por vida Solo sí Modicidades R15 Banchos y calzóneros TV Estarra Barcos Vázquez Todo el stand de Solido Monge Que tiempo no puede Y cancho un frijol Ángel de mi guarda, mi dulce compañía Una y dos changos Son Bancho un bojo Sama Banchos Ponce y el bello contigo Que tiempo no puede Para que me inventes Hasta Guerrero Ángel de mi guarda, mi dulce compañía ¿Quién más? El Bipi Renta a la Solidera TV El sonido de las estrellas La recuerdo Y el Bipi yo no existo Chavitos hijos solitarios del barrio de San Carlitos Jocotitlán 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 Recon Sabes y la banda de Santo Rosa Jocotitlán El día no supo cuidar Llorando, llorando Llorando estará La hermosa campanita Marquez El amor Arran las niñas del barrio Jocotitlán Llora el acordeón El cambio ha llegado El cambio ha llegado Llora el acordeón Malaventurados chicos Gaspers Jocotitlán Jocotitlán Snider pollo moronga La güera Jocotitlán Llorando Jocotitlán Van el hermoso Mary Muñoz Sabroso Van el famoso Crenci Su carnal en el cielo De estos chuchitos niños Crenci Se va Señoras y señores